El Ecequivo Las Venezolanas y los Venezolanos este próximo 3 de diciembre tendrán la oportunidad de expresar su voluntad en un referendo consultivo sobre la Guayana Ecequiva. La pregunta 4 de este referendo plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional? La pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar territorial venezolano es una violación a la soberanía venezolana. El mar territorial venezolano es una zona rica en recursos naturales que podrían ser explotados por Guyana sin el consentimiento de Venezuela. La pretensión de Guyana es una violación del derecho internacional que no debe ser tolerada. La pretensión de Guyana es una violación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar que establece que la delimitación del mar territorial debe hacerse de acuerdo al derecho internacional. Es un acto de justicia y un acto de defensa de los derechos soberanos de Venezuela. Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros El Ezequivo siempre será nuevo El Ezequivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros